México y Noruega tienen grandes coincidencias en los principales temas de la agenda global, como el impulso al libre comercio y al multilateralismo son motores del desarrollo mundial y están convencidos de que el proteccionismo y el aislacionismo son modelos caducos que pueden revertir los beneficios de la globalización. El presidente Donald Trump defendió su amenaza de bombardear Siria y desestimó las críticas de que su anuncio sobre una inminente acción militar haya significado un aviso temprano al régimen del presidente sirio Bashar al-Assad y a Rusia. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público concluyó una emisión de deuda en el mercado japonés, a través de la cual se colocaron 135 mil millones de yenes en cuatro bonos a plazo de cinco, siete, diez y veinte años. La Comisión Temporal de Debates del Instituto Nacional Electoral aprobó por unanimidad los formatos específicos del segundo y tercer debate entre la candidata y los candidatos a la presidencia de la República, correspondientes al proceso electoral federal 2017-2018. El laureado escritor mexicano Sergio Pitol, premio Cervantes de Literatura 2005, falleció por complicaciones de una fascia progresiva que padecía desde hace tiempo. CONCACAF anunció que el partido de ida para el final de la Liga de Campeones 2018 entre Chivas y Toronto se jugará el 17 de abril en el Vimeo Field, mientras que la vuelta se disputará en el Estadio de Chivas el 25 de abril a las 20.30 horas. En su tercera temporada, con la participación de seis reconocidos magnates y más de 100 mexicanos, el programa de televisión Shark Tank México busca que se consolide una cultura del emprendedor en este país.